Amigo Yo pago esta noche Y luego rondaremos su balcón Amigo, aquel balcón es de mi amada Después le ofreceré mi serenata Aquella es la ventana, aquella iluminada Allí tranquilamente dormirá Mas cuando mis canciones sonaban por el aire Alguien gritó silencio Que nadie ya la ronde ni mire a su ventana Que ha muerto esta mañana Ha muerto esta mañana Amigo, yo te pido que te vayas Que quiero por favor quedarme solo Yo pago esta noche Yo pago esta noche Yo pago esta noche Con mi dolor Son sol ¿ benim amor todo bacterias? La 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 Gracias por ver el video